Sí, bueno, lo recoges allí en el escritorio. No te olvides de programar la reunión para el fin de semana, por favor. Creo que me estoy volviendo loco. ¿Escuché a mi novia reírse con un tipo ahí adentro? Alejandra. ¡Amor! ¡Llegué! Alejandra, por favor, no dejes que entre. ¡Ay, aún falta una hora para que llegue! ¡Ay, qué sé! Hola, Emilio. ¿Qué necesitas? ¿Cómo que en qué me puedes ayudar? Vengo a ver a Valentina. ¿Está? Ah, vale. Ah, sí, ella está adentro. Listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Está pasando algo raro allá adentro, Alejandra? Déjame entrar. No, no, no. Mira, ¿qué te parece si yo la llamo y tú esperas aquí, ¿sí? Ya vuelvo. No, tranquila. Voy a pasar. La voy a esperar adentro. Y... Esta es mi papá. Sube. ¿Y qué tal, Emilio? ¿Qué le tienes preparada, Vale? Bueno, como es nuestro aniversario, pues unas flores. Pero la verdad... No sé, esto de los regalos a mí... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, sí. ¿Me decías? Nada, que... No soy mucho de dar regalos. Tú sabes. Guapa. Ah, sí. Va, espera un momento, por favor. ¿Julian? Sí. Los acabé. Entonces, revísalos en el escritorio de Liz porque ya los iba a archivar, se lo olvidó. Sí, bueno, lo recoges ahí en el escritorio. No te olvides de programar la reunión para el fin de semana, por favor. Oye, te voy a colgar, ¿sí? Ale, creo que me estoy volviendo loco. ¿Escuché a mi novia reírse con un tipo ahí adentro? ¿Es por eso que estás nerviosa? No, ¿qué? No. Mira, ¿sabes qué? Vale, no, no sería capaz. ¿Qué te parece si aprovechamos este ratito? No, mira, ven. Tú te callas, que parece que eres la cagüeta de ella. Ay, no puede ser. ¡Valentina! ¡Valentina, ya sé que estás con alguien más ahí! ¡Ábreme la puerta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto griterío? ¿Cuál es el escándalo? Sí, encima estás en toalla. Ya sé que estás con alguien. Déjame entrar. ¡Cálmate, por favor! ¿Qué te pasa? Déjame entrar. Por favor. ¿Cuál era la sorpresa? ¿Ponerme los cuernos? ¿En dónde está, Valentina? Mi amor, ¿pero de qué estás hablando? Por favor, cálmate. Respira un poco. Si yo estoy en toalla es porque estaba entrando a bañarme. Además, se suponía que tú llegabas en una hora. Así que, con permiso, yo voy a bañarme. Valentina, ven para acá. Dile a ese tonto que salga. Porque al parecer te conseguiste tremendo cobarde. ¡Clamaste, Emilio! Aquí no hay nadie. Lo que yo te tenía preparado era una sorpresa para ti. Déjame explicarte, pero cálmate. Relájate un poco, ¿sí? Déjame conmigo. No me vas a explicar nada. ¿Me tenías una sorpresa? Pues yo también te tengo una. Alejandra, dile. Cállate, Emilio, que esto tiene una explicación. No le vas a decir tú, pues le digo yo. Alejandra y yo tenemos una relación de tres meses. Juntos y a tus espaldas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te sorprende? Si tú también hiciste lo mismo. Ahora estamos a mano. Alejandra, ¿en serio te puedo explicar? ¡Cállate! ¡Cállate y lágrate de mi casa! Mi hijo, ¡ay, tú eres un! ¡Ay, ni siquiera tengo palabras para describirte! ¡Y todo lo que he hecho por ti! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa y de mi vida! De verdad eres un tonto, Emilio. No dejaste ni que te expliquemos. ¿Explicarme qué? ¿Que no tienes nada en la cabeza? ¿Y que le solapas las infidelidades a ella? ¿Cómo puedes estar molesto si tú y yo le mentimos? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Con qué? ¿Tú eres el amante de Valentina, ah? ¿Desde cuándo estás con ella? ¡Fuera de mi casa! ¿Qué? ¿Pero de qué hablas, hermano? Aleja, ¿quién es este cavernícola? Emilio, cálmate. Él es un cantante, ¿vale? Te va a dar una serenata. Esa era la sorpresa. Así es. Yo soy un artista contratado. Así que suéltame, por favor. ¿Qué? Es... Es broma, ¿verdad? ¿Qué broma va a ser, Emilio? Yo te tenía preparado todo esto para ti. Y aunque me duela mucho dejarte... Hoy... Me elijo a mí porque tú... Tú no vales la pena. No, 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 amor. Era una broma. No es verdad que Alejandro y yo estamos juntos. Era mentira. Emilio, tú me dijiste que sí te importaba nuestro futuro. A ver, Alejita. Lo nuestro era cosa de... El ratito. Sí, no, no. No era para que te ilusiones. ¡Qué poco hombre que eres! ¡Cállate! Y en cuanto a ti, Alejandra... Mira lo que me hizo a mí. Mira lo que fue capaz de hacerme a mí. ¿Qué puedes esperar de él? Pero si quieres... Quédatelo. Quédate con ese niño. Porque, hombre... Hombre, no eres. Eres un idiota. Sabía que no valías la pena. ¿Sabes qué, hermano? Vete. Y no vuelvas nunca más por aquí. Estoy lista. No sabes cuánto me alegra que por fin vas a salir de casa. Ya parecías un oso invernando sin salir. Ay, tú sabes lo difícil que ha sido todo esto para mí. Pero bueno, ya es hora de salir. Gracias por estar aquí acompañándome siempre. No te preocupes. Aquí estoy para ti todos los días y para siempre. Pero, ¿sabes? Ya tengo una pequeña sorpresa. Ay, no. No, no, Leandro. Vas a empezar. Sorpresas no. Tú sabes muy bien cómo me llevo con las sorpresas. No te preocupes. No me vienes así. Tú sabes que es momento de que hables con ella. Tú sabes que esto también le afectó mucho a ella, así que... Hola. Hola, Alejandra. Mira, yo sé que te lastimé. Y en serio, no sabes cuánto me arrepiento. Pero quiero arreglar las cosas. Quiero que volvamos a ser las amigas que éramos. Quiero que vuelvas a ser mi mejor amiga. Alejandra, volver a recuperar la confianza que teníamos va a ser muy difícil. Tú eres mi mejor amiga y me fallaste. Pero está bien. Yo acepto tus disculpas. Todos nos equivocamos. Cuando traicionamos la confianza de los nuestros, no hay vuelta atrás. Porque el engaño hiere, destruye y desgarra. No es una buena decisión terminar con aquello que tomó tiempo, esfuerzo y amor. No es una buena decisión. No es una buena decisión terminar con aquello que tomó tiempo. Gracias.